Escuche atentamente a Davidon19 y evite a ESPORTINIGAN Y el LATIUM, pero me la pela, ¿vale? Es el Nápoles contra E, la LATIUM, punto Y bueno, aparte de estos dos que ahora hablaremos de ellos Si merece la pena, cuánto valen, demás Os dejaré la solución de cada SBC, pues si lo quieres hacer Tenemos aquí nuevos iconos, ¿vale? Tenemos a BIDIC PRIME y a VARNESS PRIME Yo la verdad no lo entiendo Hemos pasado un Jairzinho super chetado de la hostia A un VARNESS, que me la pela VARNESS No sé de verdad Qué está haciendo ya por, pero hemos pasado iconos tochos A que te metan esto Yo sinceramente, si te lo quieres hacer Pues hazte lo, ¿vale? Que no son muy caros, pero a mí es que me parece Una tontería, sinceramente, yo no me lo haría O sea, no gastaría las medias en esto ni de coña, pero bueno BIDIC ahora mismo vale 280.000 LSBC Y VARNESS son 170.000 Actualmente en FUTBIN, ¿vale? ¿Qué piden por BIDIC? Te piden una plantilla de bronce Y de plata como siempre Plantilla 81 y plantilla 85 con un IF Y plantilla 86, ¿vale? Y VARNESS, pues te pide lo mismo, plata y bronce como siempre Y te piden 84 y un IF Y 85, yo la verdad No lo haría, para mí no merece la pena, pero bueno Ahí los tenéis, ¿vale? Y ahora sí vamos con el tema de las batallas Nueva batalla, sabéis, Nápoles contra Alaccio Tenemos aquí a Matías Zacani y a Elmas Vamos a ver primero la carta del Nápoles, ¿vale? El señor Elgif, Elmas Ahí lo tenemos, chicos 87 de media Se puede poner, en este caso, DMCO y DMC, ¿vale? Tiene 4 de skill 4 de pena mala Normal en ataque, normal en defensa 1,74 de altura Y a mí de su medio centro, sin más De hecho es que no le vería ni como MCO Por esa finalización que tiene No lo veo de MCO Lo veo de MC y punto Y defensivamente tampoco lo veo O sea, es un medio centro, tal cual Luego, rango de futbolistas clase Tiro con exterior Regatador técnico Realmente es un medio centro Para acompañar al MCB, ¿vale? Luego Tiene buen contra de balón 94 contra de balón Que es muy bueno Agilidad 93 Pase corto Está increíble 93 Y pase largo 88 La carta en sí es flojita, ¿vale? Obviamente si se pone en 89 Que yo creo que va a ser así Porque yo creo que va a ganar en Nápoles Porque está increíble Con el señor Osimen y Cavaraskelia Son dos cracks Así que yo creo que seguramente Que gane en Nápoles De hecho va a ganar esta Esta ligeteriana La va a ganar 100% Pero bueno Lo he dicho Un medio centro Pues normalito, ¿vale? Tampoco es una locura ¿Cuánto vale el MAS? Pues el MAS vale Según FUTBIN actualmente 95.000 monedas, ¿vale? El MAS claro de los dos 95.000 ¿Qué te piden? Te piden Plantilla 83 con UNIF Y plantilla 84 Vamos a poner la solución Pues si te lo quieres hacer, ¿vale? Aquí está, chicos La plantilla 84 Yo he puesto aquí al señor Handanovic Hemos puesto por aquí A Jesús Navas Hemos puesto aquí a Mason Mount Hemos puesto aquí Al señor Debrich Aquí hemos puesto a Odegaard, ¿vale? Luego por aquí tenemos A Luis Alberto Aquí tenemos a Hummels Aquí tenemos a Tielemans Tenemos por aquí a Thomas Partey Tenemos aquí a Matip Y tenemos aquí a Ollarzabal, ¿vale? Y bueno, plantilla 83, ¿vale? Con UNIF Sería lo siguiente Hemos puesto aquí Al señor Andrix Aquí hemos puesto a Politano, ¿vale? Porque te piden uno del Nápoles Aquí hemos puesto a Emerson IF Aunque puedes poner cualquier IF, ¿vale? De medio 84 83 por ahí Yo diría 84 mejor Por aquí a Felipe Por aquí tenemos a Zillets Por aquí a Palinia, ¿vale? Aquí tenemos puesto a Tripier Oscar Luego por la parte derecha Puesto aquí a Xavi Aquí hemos puesto a Musso Y el último sería a Bono, ¿vale? De 84 y media Así que lo tenéis, chicos Si lo queréis hacer, pues Aquí tenéis la solución de esto De este SBC, ¿vale? Y nos llevamos con la carta de Zacarni Matías Zacarni Extremo izquierdo Que se puede poner también de MI Tiene 4 de skill 4 de pena mala Alto en ataque normal en defensa 1.77 de altura Realmente Entre las dos cartas La que más me gusta es esta ¿Vale? Pero creo que va a subir el más O sea, creo que va a ganar el Nápoles Sinceramente La carta Yo creo que es una especie Como de Politano Winter Baratillo Un poquito más flojete Que ese Politano Un rollo así, ¿no? Este Zacarni Tiene buena agilidad Buen equilibrio Está bastante bien También pongo todo el balón Lo que le falla más bien La finalización Finalización 82 Le falla un poquito Pero bueno Así la carta es normalita ¿Vale? Es normalita Obviamente Se ponen 89 Es una locura Si ganan Esta carta será muy interesante Pero yo creo que ganará El Nápoles ¿Vale? Y bueno ¿Cuánto piden por esta carta, chicos? Pues por esta carta Nos piden 75.000 monedas ¿Vale? Es el precio del SBC Nos pide lo siguiente Dos plantillas también 82 y 84 ¿Vale? Os pongo también los jugadores La solución Pues si lo quieres hacer Sería lo siguiente Hemos puesto aquí A Luis Alberto Yif ¿Vale? Luego por aquí Hemos puesto a Rafael Leao Pero bueno Lo he dicho He puesto al Yif Pero si quieres poner un medio 86 Lo pones, ¿vale? Lo he puesto porque está barato Aquí tenemos puesto aquí A Havert Tenemos puesto por aquí A Thomas Party Tenemos por aquí A Benacer Aquí está también Matip Aquí tenemos a Abraham Aquí tenemos a Kramaric Aquí a Otavio Humens Y Debrich ¿Vale? Ahí está Debrich Y ahora sí La plantilla de 82 ¿Vale? La más baratilla Aquí no te piden Yif Lo que he dicho No te piden Yif Si quieres meter un 86 En vez de Luis Alberto Yif Pues lo metes ¿Vale? La plantilla de 82 Hemos puesto aquí a Felipe Hemos puesto aquí a El señor David Silva Hemos puesto aquí a Fidget Hemos puesto aquí a Capoe Aquí hemos puesto a Brandt ¿Vale? Luego por aquí arriba También hemos puesto a Musso Repetimos Politano Aquí hemos puesto a Smith Rowe Aquí a Saka Aquí arriba a Eriksen Y para acabar a Coates ¿Vale? Así que nada Ya si te lo quieres hacer Pues adelante Ahí tenéis la solución ¿Vale? De los dos SBCs Yo creo que el que va a subir Es el Nápoles Ya lo digo Creo que el Nápoles Está muy fuerte este año De hecho va a ganar Es que la va a ganar Va a ganar la liga La va a ganar tío Porque con Oximen Y Cavaraskelia Son la hostia Son la hostia Bueno chicos Estas son las soluciones Ya sabéis Si ha gustado el vídeo De dejarme un likeazo Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Que vamos a hablar De los Fantasy Food Que tiene cositas Filtraciones Ya aviso Habrá fitraciones Nos vemos chavales Adiós